La zanahoria se cultiva durante casi todo el año en nuestro país. Por eso, es una clásica verdura de nuestra mesa. Es una excelente fuente de vitamina A, esencial para la buena salud de la vista y la piel. Además, es muy versátil. Podés hacer ensaladas, jugos, sumarlas a tucos o guisos y hasta sorprender con una rica carrot cake como la que preparó en mi restaurante. Aprovechalas, están en su mejor momento de calidad y precio.